L1-5 ¿Cuál es la situación de las cuatro familias que estaban, que continuaban evacuadas o tuvieron que evacuar más gente? Sí, tengo una, recién terminamos de evacuar otra, que es en el barrio Los Hornitos, o sea, el barrio Vepa, en el sector Los Hornitos, ahí tuvimos que sacar una familia y le trajimos acá al general municipal que está en Alto Goy, que está en Taracasto y Godoy, de la delegación en las tres cuáles. Ahí recién fueron dejadas ahí para su atención y de la gente del área social que la está asistiendo. A las 15 de y nosotros nos dieron el informe ahí en el aeropuerto que cayeron 3 milímetros 7. Calculo que vamos a superar largamente el pronóstico.